Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia política por razones de género es una problemática que no ha podido ser erradicada. Las mujeres mexicanas continúan siendo agredidas y violentadas sus derechos políticos y electorales. Si bien se han unido esfuerzos con la intención de eliminar del sistema político la violencia que sufren las mujeres mexicanas, la realidad es que los resultados no han sido suficientes. Hemos conocido casos de mujeres que han tenido que renunciar a sus cargos tan solo por ser mujeres y ceder su lugar a los hombres. Es entonces que surge la necesidad, compañeras y compañeros, de aprobar el dictamen que nos concierne, que abonará en la defensa de los derechos políticos fundamentales de todas las mexicanas y dará paso a la conformación de ambientes electorales más justos. Con nuestro voto a favor, se sancionarán los tratos discriminatorios que se suscitan en contra de la mujer en las esferas políticas. Las amenazas a su vida o a la de sus familias, o a las campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista y machista, las agresiones físicas y verbales, es parte de la violencia política por razones de género. Esta reforma elimina, pues, los obstáculos que las mujeres deben enfrentar para acceder a cargos públicos, independientemente si corresponden al poder legislativo o al ejecutivo. Con esta reforma, se crean mecanismos necesarios para salvaguardar las esferas jurídicas de todas las mexicanas con estricto apego a los derechos humanos. Acabemos con la injusticia que padecen las mujeres en la política. Nunca más las mexicanas serán intimidadas y amenazadas dentro del sistema político mexicano. Con la aprobación de este dictamen, apuntalamos la lucha en contra de la violencia política por razones de género, misma que ha venido perjudicando la participación de las mexicanas en los procesos electorales. Elevemos nuestros compendios legales a los máximos estándares en materia de paridad de género y protección de los derechos de la mujer. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos, mostremos que México es un país barguandista y comprometido con el mejoramiento de los escenarios político-electorales en favor de la mujer. No más violencia política por razones de género. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra...